Ah, vamos a ver Marisola Remix, a ver qué onda A ver qué onda, no lo escuché, te juro que no lo escuché Ahora, perro Mami linda Amigo, no es rabo, este tema lo habré escuchado literalmente Cada vez que salgo al centro, a la plaza, está a pleno este tema Charlo, ah no, no arranca todavía Hasta ahí igual Que no se me pica, lloro tu papá, que yo estoy tomando esta cola Y no es como la popola Ey, qué apiola, qué bueno No, no, está re vela No, no, está, a mí no la banda No, esa parte es clave, bro Al piso, brother, al piso Oh, pinto de submarino Oh, pinto de submarino La vez que le quiero cantar la tribu, yo nunca la engancho Que no, no, piquito de pedón, rolar El duco, boludo, no, no No, la parte está arrepiuda, amigo El duco le da el toque, totalmente No, no, no La participación del duco, boludo, para mí Me receba, amigo Ahora Me imagino El chabón El director del videoclip y eso Vamos a hacer una toma Que duco aparezca Mirando un tupper de fideo ¿Por qué sos un tupper de fideo? A mí no me joda, boludo Es que es totalmente Inédito, insólito, amigo Está buenísimo Pero a mí nunca se me hubiera ocurrido, por ejemplo No, no, solo los videos me voló No, no, todo muy bueno Ustedes prestaron atención al detalle de la botella A ver si es lo que yo creo Miren, la botella de cerveza tiene la tiguita marisola Está muy bien hecho, boludo Me parece un detalle súper genial Que a nadie lo ha visto y le ha chupado todo huevo Pero a mí me llama la atención y me impacta, no sé Está bueno Ducola Ducola, no, esos detalles así me encantan, boludo Me encantan, mirá, miren Marisola, la papita Ducola Ah, me parece una locura No, me encantan, boludo Me gustó mucho más cuando apareció el duco, boludo Ahí me volvió loco Estuvo espectacular Eso es yo, me encantan, boludo